Si pula que panca eléna jay Si pula que panca eléna jay Si te pula que panca eléna jay Si te pula que panca eléna jay Món jalei En la que le apelan ahí Di ahí jena Yo lloró aquí Ay du ¿Cuánto tiempo es mucho? Mucho tiempo. Es un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No había mucho tiempo. No había mucho tiempo. No había mucho tiempo. Eso mucho tiempo. ¿Qué decir? ¿Cuándo? ¿Apí esta bien? la vida la vida la vida la vida la vida